¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Luigi's Mansion 3! Bueno, en la parte anterior nos tocó enfrentarnos al fósil de tiranosaurio que estaba poseído por el fantasma este cavernícola y después de rescatar al Tou de estar buscando algunas gemitas y eso, nos fuimos al siguiente piso, que es el sótano 2, las calderas. Así que bueno, habíamos comenzado un poquito y ya vimos al fantasma de ese piso, ¿no? Que era como el mecánico. Y venga, pues vamos a continuar a ver qué tal se nos da aquí. Y de momento habíamos conseguido la primera gemita, aunque nos costó un poquito. Vale, aquí estamos. Y cargar la partida. Vale, creo que vamos a aparecer desde la primera sala, creo. Sí, ahí estamos. Vale, vamos rápidamente al otro lado. Aquí ya estuvimos explorando. ¡Uy! ¡Mucha agua! Vale, de momento veo que si tengo que pasar con Gomi Luigi aquí lo va a tener un poco complicado. No sé si alguno de estos puedo... Ah, mira, sí que me de. Ah, vale, puedo tirar de ellos hacia afuera. Aquí me dan dinerito. Y este no sé si hace algo. Mucho dinero. Parecen cápsulas muy futuristas, no sé. A ver, por aquí no puedo pasar. ¿Con Gomi Luigi tampoco? No, vale, tendré que ir desde el otro lado. Ah, mira, tengo otra puerta aquí. Ah, un ratón. Vale, antes de hacer nada, Gomi Luigi entra por aquí. No puedo hacer nada aquí con Gomi Luigi. No veo nada. Sí, eso me cambia lo del agua, pero claro, Gomi Luigi no tiene, parece, forma de ir al otro lado. A ver, vamos a... No, Gomi Luigi, fuera. A ver, esto lo puedo quitar de en medio, ¿no? Ah, vale, es que ahí había otro. Ah, vale, creí que iba a aparecer abajo. Dinerito. Sí, veo que abajo hay una gema donde está el agua. Uy. Vale, antes de ir por la tubería de abajo, quiero terminar de explorar aquí, a ver si hay algo más. Sí, de momento aquí hay mucho dinerito. ¿Puedo aspirar eso de arriba? Ah, me suelta moneditas. Vale, y algo que reaccione a esto... No parece. Vale, entonces, si lo dejamos en la posición original, ¿qué es lo que pasa? Ah, que sale por la parte de arriba. Vale, guay, segunda gema. Dame los lingotes de arriba, por fin. No llego. Parece como que me puedo poner aquí. Sí, aquí hay como dos sitios para que se ponga como Luigi o Gomi Luigi, ¿no? Esto lo puedo abrir, ¿verdad? Vale, tenemos que girar esto otra vez. Porque solo puedo subir por el de la izquierda, me parece. Vale, lo ideal sería la siguiente posición. Y así podemos ir hacia arriba. Aunque, claro, también puedo dejar aquí a Gomi Luigi y... Vamos a hacer eso, que Gomi Luigi se quede aquí. Nos va a mover él esto. Es que quiero ver qué hay en la derecha. Que parece más el camino opcional que el de subir. Vale, mucho dinero. ¿Alguna cosita que reaccione por aquí? No parece. Vale, veo que aquí hay rejas. Por aquí podría pasar Gomi Luigi, ¿no? Arriba también parece que podemos ir. Pero supongo que será desde otro camino, no por aquí. Vale, aparte del cofre no veo nada más. Ah, sí, ahí está mi compañero. Oh. Oh, no. Oh, no. Pobre Lui, tío. Eh, sí, bueno, me despido de usar Gomi Luigi. Eh, hola, pequeñín. ¿Qué haces aquí? Lui, ¿no sabes nadar? Buen chico. Ya, ya. Ahora sí que estás metido en un buen lío, Luigi. Pero tranquilo, la succionante es Gomi Noelle, resiste bien la presión. La provee a muchísimos metros de profundidad, en concreto a... Eh, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que es impermeable. El problema ahora es que el fantasma ha hecho que suba el nivel del agua y no puedes pasar. A ver si puedes ir por los canales del alcantarillado para pulsar el interruptor. Inténtalo, majo. Tienes que conseguir nivelar el agua de nuevo. Y después, ir a por el fantasma. Vale, ¿puedo ir nadando? Ah, no, no me deja. Tengo que ir por aquí, sí o sí. Aquí hay una puerta. Ah, vale. Que me había parecido como tenía el mismo tipo de suelo que el que estaba al lado de las puertas. ¿Esto qué es? Aquí puedo echar agua. Ah, mira, aquí hay algo. Vale, no sé bien para qué me sirve esto, pero ahí lo tenemos. Muchos patitos de goma. Y también una especie de Nessie. Vale. ¿Dónde está el fantasma? No le veo. ¿O hay algo moviéndose ahí por el agua? ¿Debe de ser eso? No hay nada aquí. Vale. Mira, aquí hay uno de estos que podemos activar. Sí, estaba escuchando el sonido. Vale, tenía que ver con la caldera esa que hemos restaurado. ¿Esto va a ser una gema? Ah, adiós. Enhorabuena, te la has cargado. Pero al menos nos ha servido para conseguir una gema. Uy, no quería hacer eso. Vale, pues ya está. No creo que haya más aquí. Oh, mira, hay un agujero. Con tinerito. El escondite secreto de los ahorros. Ay, me tengo que subir al patito. Aquí no hay nada. Vale. Me encanta. Míralo tan relajado. Oh, vale. Así es como me muevo. A ver. Bueno, he sido muy lista. Lo he lanzado quizás a donde no debía. A ver, vamos a subir aquí. Ah. Aquí. Vale, vamos a hacer que... ¿Por qué Gomilbee ha salido al agua? Lo siento, Gomilbee. Ha sido un poco triste. Vale. Podemos tirar de... Tío, es que voy a tocar el agua. A ver, supongo que aquí ahora tenemos que venir con Luigi y... Oh, pero ahora me da curiosidad, no he venido por este lado. Creo que voy a abandonar a Gomiluji un momento. Oh, mira. Dinero. Vale, no había nada más aparte de dinero. Supongo que Gomiluji no puede subirse al patito. No lo he probado, la verdad. Eh, a ver. No me ha ayudado esa rueda que estaba en medio. Vale. Vale. Por cierto, no, esa era por donde había venido, ¿verdad? Es que hay una por la que no he probado. A ver, es esta la que está al lado del agua. Oh, Dios mío, creía que Gomiluji había tocado el agua. Vale. ¿Y era esta? Vale, si he acertado, creía que iba a elegir la errónea. Vale, entonces ahora Gomiluji puede entrar por esa, pero... ¿Aquí qué hay? ¿Esta dónde me lleva? Ah, vale. Sería para sacar de nuevo a Gomiluji, ¿no? ¿Y esta de arriba? Vale, me lleva aquí, que parece que hay... Sí, un dinerito. Y no creo que haya más, ¿no? Oh, no, no me deja tirarme, tengo que venir a través de esto. Vale, dame un segundo, ya volvemos a donde estábamos antes. Y ahora sí, entramos por la que Luigi nos está abriendo. Oh, sola por dinero. Creía que esto era lo que debíamos hacer para avanzar. Creía que podía hacer algo con... Ah, vale, sí podía hacer algo con ese cubo. Hostia, eso parece una bomba. No, no debería tocar eso de abajo. Que no me dé... En serio, la onda expansiva ha sido más fuerte de lo que pensaba. O sea, más grande. Vale, hemos quitado el agua. Esos pinchos no se ven muy bien. ¿Me está arrastrando? ¿Qué hace prisa con mi Luigi? Amigo mío. A ver, ¿puedo encontrar al Luigi? Supongo que simplemente puedo moverle yo. O sea, tampoco hay mucho misterio. Sí, sí, vale. Puedo alejarme con Luigi. Oh, me ha doblado. Ah, que no quiero sandías. Creo que había dinero junto a los patitos, pero bueno. Sí, sí hay algo importante aquí ya lo miraremos ahora un poco más tranquilamente. Vale. A ver, aquí no hay nada. Bueno, al menos ya hemos pasado la parte complicada. Gomi, Luigi, entra por aquí. Vale, eso es para bajar. A ver, Luigi, deja de alejarte. Al final tardó menos saliéndome. Que si no le voy a tener que estar alejando todo el rato. Vale. Vale. Mucho dinero. Pues sí que tienen calderas grandes en este hotel, ¿no? En... Sí, vale. Tengo que pasar en el momento idóneo, ¿no? ¿Hay una bomba? Ah, joder, era donde Luigi Creía que era donde Luigi el que tenía la bomba Me he asustado Vale, ¿puedo romper esto? ¿Puedo usar desde aquí? Ah, no, no puedo usar ese atascador A ver, ¿hay alguna cosa aquí que pueda aspirar De estas, en plan... Antes tenía sandías y tal para lanzar Pero ahora parece que no tengo nada Si es que esto parece que se puede romper Estoy viendo como algo de... De dinero ahí Pero bueno Oh, Dios mío, qué mala pintación esto A ver ¿Por qué tengo aquí una caña de pescar? Corre, Luigi Ah, vale Ah, me sirve para ver lo que había abajo ¿Y esto qué hace? Dinero Oh, Dios mío, estoy viendo otros pinchos ahí Vale, creo que lo más seguro para Luigi Es que se quede enganchado a esto Y así no se va yendo hacia atrás Y ahora tener paciencia y cruzar los dedos Para que Luigi no se muera O sea, como mi Luigi, más bien Uf Vale Eh, ¿qué ser eso? Me parece que hay tiburones pero en plan de pega, la verdad Vale, no puedo tocarlos, parece Ah, no me digas que tengo que hacer esto otra vez Oh, no Me encanta como he hecho Luigi Al subirse Bien, estamos aquí de nuevo A ver ¿Qué debo hacer aquí? ¿Huir? No, espérate No, espérate ¿Huirás hacia el otro lado? No sé si tengo que esquivarlos o Corre, Luigi Vale, creo que ya está Ah Vale Ah, mira, puedo abrir esto, ¿no? ¡Oh, no! Que no me había dado cuenta que seguían ahí los tiburones Vale, vale Es que eso continuaba hasta que me bajaba Oh, Dios mío Casi me he tenido que repetir esto otra vez Eh, vale No, no puedo Oh Me van a electrocutar Pues mira, aquí casi me ha servido con mi Luigi Bueno, le he sacrificado desgraciadamente Perdón Eh, no quería sacar algo Sí, estos me recuerdan a unos fantasmas que había de Luis Mansion original Que también hacían eso Te atacaban por la espalda Vale Vale Vale, aquí tendríamos que sacar de nuevo a nuestro amigo Gomilui No, ¿verdad? Vale Me he puesto a hacer volar el carrito Pensaba que de alguna forma podía ir al otro lado Pero Quiero subirme aquí un momento Porque quiero ver la parte de abajo Eh, bueno Sí, la bomba Vamos a activarla No se ha activado Vale Vale, aquí hay algo Que puedo activar Eh, ¿en serio puedo coger a Nessie? Hostia, que aquí hay más pinchos A ver, por favor Ahora sí Ah, todo era para dinero A ver, quiero moverme Gracias Si tiene un bote de dinero A ver, por favor Quiero moverme hacia adelante Hostia, lo he pasado al otro lado Creía que no se podía La bomba La bomba Es verdad, no me acordaba Socorro Vale Ah Quitaos de en medio Solo quiero volver A ver, quiero intentar ver si este me lo puedo llevar Ahora no me dejas agarrarlo Bueno Es que claro Este tiene un cubo de basura A diferencia de los otros Que tiene más bien dinero No sé cómo conseguir Lo que tienen dentro Si este por ejemplo Me lo he traído aquí Vale El problema es ¿Qué te voy a hacer aquí con gomiluillo? Es que no veo que me deje cambiar de dirección Entre uno y otro Porque eso no parece que sea lo que define mi dirección ¿No? Antes he ido hacia arriba aún así Em Porque ahora sí has funcionado Me he olvidado Me he olvidado a volver cada vez Vale Llegaríamos aquí arriba Vale ¿Simplemente aspiramos O tenemos que usar el Creo que sí Tengo que usar esto Sí Oh mira Hay cositas abajo Vale Entonces ya se va a quitar el agua ¿No? Bueno Ha estado bastante curiosa La parte esta Con el papito Tendré que ir por abajo del todo ¡Impecable! Las aguas han vuelto a su cauce Vuelve por donde has venido Y vete a por el jefe de mantenimiento Bueno Eso yo le llamé mecánico Vale Al menos ahora gomiluillo Ya puede caminar más tranquilamente Bien Antes de nada Quiero Quiero ver el camino Que no he tomado Vale Aquí lo cambiaríamos Que no sé Si realmente va a tener algo Porque parece un camino sin salida Pero Por explorar Vale Aquí estamos Sí Básicamente Dinero Vale No sé si habrá algo más En esta sala La verdad es que no he probado A mirar por arriba Con esto Pero No me apetece Subir de nuevo Vale Vale Si ahora todo está roto A ver Algo interesante aquí debajo Ahora que lo pienso Ahora que no tengo el agua Debería volver a la sala anterior Pero bueno Vamos a mirar primero Los cofres Y eso de aquí Pobre Luigi Aún no sé bien Cómo hacer para Sacar el dinero Si esto ya lo habíamos abierto No sé si con el balón de fútbol Me lo cargo O no Ah mira Un cuadro Ah que no te quiero a ti ¿Gomiluye podría pasar por aquí? Hola Es reja Deberías poder pasar Ah Hostia Que ahí había agua Vale Esto parece como que se podría Citar O algo Es como muy sospechoso ¿No? Parece que sí Que se puede pasar por ahí ¿Dónde está? No creo que haga mucho El balón de fútbol aquí Pero Es que obviamente Un balón de fútbol Tampoco está muy duro Pero sí De alguna forma Se tiene que poder ir allí A ver De momento Vamos a mirar Esta sala Vale Vale Es muy útil lo de hacer temblar el suelo Porque todos estos que llevan cosas encima Se lo quita directamente Vale, ven un poco Y esto lo podemos quitar con... Pero llevo Ah, vale, sí Dame dinerito Este ya lo habíamos roto Vaya, esperaba que en esta sala afuera Haber algo más, la verdad Vale, y aquí realmente todo Ya lo deberíamos tener Disponible Oh, no puedo quitar eso Ah, mira Sí, desde aquí puedo tirar Sí, no es que haya cosas muy útiles Pero bueno Oh Espera, ¿qué? ¿Existen los mímicos aquí? Ah, espérate Sí, ya nos encontramos uno como este Ha sido gracioso lo del mímico, la verdad Con esto puedo subir o algo así Ah, no Me había parecido que era como un ascenso Mmm, qué raro que no haya nada por aquí Ey Por aquí no podía ir antes ¿En serio? ¿Era solo un atajo? Pues vaya No es que me haya surgido de mucho Mmm, por ahí atrás también parece que se podría pasar Porque se ve como que hay otra sala Hola, señor pez Oh, por este lado no puedo entrar Pues vaya No he encontrado nada así Interesante O sea, segurísimo que tiene que haber alguna gema O algo así por aquí Pero No sé Si hay algo no lo he encontrado Desde luego Es que por la zona de arriba Como ya he estado con un goma y Luille No sé si me servirá de algo ir con Luille Eh, ¿y esto? ¿Cómo entro ahí? Desperte eso ¿Puedo cargarme esto de alguna forma? No, desde luego si puedo ver eso es porque debería poder ir abajo Además toda esa zona está como rota ¿Qué es esto? Ah, es lo de la aleta de tiburón No creo que tirar de esto haga... Bueno, es que no me deja ni siquiera Y no creo que Gomiluji pueda simplemente caerse Ahí había agua, en serio A ver, ¿puede meterse? No Vale, pues no, no sé Sí, igual aquí parece totalmente que la parte de atrás podríamos meternos Eh, no sé si me ha guardado al entrar a esta sala o algo Bueno, aunque sea vamos a avanzar a la siguiente Lo quiero ir dejando ya Bueno ¿Puedo girar esto? Vaya, pensaba que a lo mejor sí Eh, jo, tío Es que estos son todos salas tan grandes Que no sé exactamente dónde es Luigi, por ahí parece que no hay salida En fin, lo mejor es que des media vuelta y vayas a por el jefe de mantenimiento ¿En serio? No había... O sea, que he hecho dos caminos para nada Oh, pero esto es muy sospechoso Como para que no haya nada Y claro, por aquí con Gomiluji no puedo pasar Oh vaya, pues nada Voy a darme la vuelta Bien, ya estamos por aquí Así que volvemos por el mismo sitio que habíamos entrado Vale, pues nada Ahora sí Ahora sí que lo vamos a dejar, chicos Ahí había una monedita Bueno, ahora que lo pienso no se me habrá guardado la moneda Pero bueno Vale, ojo Las tres primeras gemas las hemos conseguido bastante bien Pero es que en toda esa zona tiene que haber como mínimo una Y no... Sí, porque la siguiente sala parece que va a ser ya el jefe, ¿no? Y también está la parte del inicio En el que parecía que abajo había otra sala Por la que podríamos ir con Luigi Pero tampoco hemos encontrado cómo llegar ahí Pues nada, chicos Vamos a volver a la pantalla de título Y ya para la próxima A ver si vencemos al jefe Y encontramos alguna gemita más Antes de cambiar de lugar No, esta sección ha estado curiosa, ¿no? La cooperación entre Luigi y Gomiluji Para poder ir avanzando por las cañerías Pues nada, chicos De momento a Luigi's Mansion 3 Le toca descansar un poquito por esta ronda Y de momento Para el próximo día Continuaríamos con... Con Hidden Darklands Así que, chicos Antes de despedirme Darles las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordad que también os podéis hacer miembro A través del botón unirse Que está más abajo Así que, chicos Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias a todos por ver Y... Adiós Oh, tiene algo brillante dentro Un minuto de silencio Por nuestro compañero Toad Ha muerto oficialmente Un minuto de silencio